Si fue pecado, besé tus labios y de tus labios sentí calor Ahora me dicen que soy un mago, que con mi magia tuve tu amor Si fue pecado, quererte tanto y darte todo mi corazón ¿Por qué me dejas así llorando, con esta inmensa pena de amor? Pasen camino, es tu destino, seguir amando lejos de mí Si fue pecado, al cielo canto, a Dios le pido con devoción Que tu recuerdo vaya olvidando, porque mataste mi corazón Pasen camino, sea tu destino, seguir amando lejos de mí Si fue pecado, al cielo canto, a Dios le pido con devoción Que tu recuerdo vaya olvidando, porque mataste mi corazón